¿Qué tal? Saludos ubicados aquí desde el Iseo Fernando Bolio Jiménez en Palmares de Pérez Celedón, donde el día de hoy se desarrollaron una gran cantidad de actividades deportivas y también recreativas para lo que es despedir hasta la primera mitad del curso lectivo e ingresar a este periodo de vacaciones merecido para los estudiantes, este periodo de dos semanas de vacaciones para luego ingresar nuevamente. Algunos incluso tienen que recuperar una que otra nota que llevan por ahí un poco mala, según nos comentaban ellos mismos, pero todos con la ilusión de poder pasar el año y el día de hoy botar un poquito de estrés. Justamente como ustedes ven en imágenes lo que se desarrolló el día de hoy fue por ahí un partido amistoso, podemos decirlo, amistoso competitivo entre los profes y también un grupo de los grupos de cuarto de este liceo Fernando Bolio Jiménez que realizaron ya la tradicional mejenga entre los profes y los estudiantes donde según indican pues tienen a los los profes tienen a los mismos estudiantes debajo del zapato prácticamente como dicen, les han ganado varios partidos. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los profesores que nos hablaban acerca de esta importante actividad que no solo permite compartir sino también botar un poquito de estrés de lo que han sido estos seis meses de elecciones, poco menos de seis meses de elecciones que concluyen el día de hoy para entrar al periodo de vacaciones. Exactamente, sí, 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 pues esas actividades se hacen para promover digamos la convivencia entre lo que es digamos el estudiantado y parte digamos del personal, la verdad siempre es bueno porque pues es importante involucrarse con los estudiantes más con toda la problemática social que hay y la verdad pues es un buen atrayente para todos los chicos siempre ver a los profesores en acción. Sí, claro, es importante esos ratos que se sacan al colegio para compartir más que todo, a veces no somos buenos o malos, sino es compartir con los estudiantes, estos ratos son los que ellos disfrutan, los que se recuerdan siempre en el colegio, entonces es importante pues tanto de parte de nosotros como de ellos sacar el rato para correr un rato, para vacilar. Bien, y también tuvimos la oportunidad de conversar con los estudiantes de cuarto, quienes dicen estaban muy ansiosos por jugar este tipo de partidos que representa también un poquito de orgullo porque históricamente como decíamos al inicio los profes les han ganado siempre a los estudiantes aquí en el Liceo Fernando Bolio Jiménez y también hablaban un poquito de las proyecciones que tienen para lo que son sus diferentes materias, también algunos dicen que sí, tienen que recuperar algunas, pero ¿qué les parece si los escuchamos? También lo que decían antes de arrancar esta actividad, este partido contra los profesores aquí en el Liceo Fernando Bolio Jiménez. Sí, sí, es bonito ganarles y ya y ahora podemos ganarles nosotros. ¿Cómo ha visto las lecciones este primer semestre ahora que salen ya vacaciones? De ahí un poco duros porque da mucha materia y venimos terminando los exámenes. Sí, sí, siempre hay un cierto pique ahí y es bonito compartir con ellos aquí, unas actividades bonitas aquí del colegio. Es como un desquite también para ustedes hoy con los profesores. Sí, 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 algunos ahí le caemos durillo. No, no, yo digo que está vacilón el partido hoy. No sé, se siente vacilón, sí. Siempre hay pique con los profes. Sí, sí. Bien, y también tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los estudiantes de aquí, desde el Liceo Fernando Bolio, que participaron en las diferentes actividades el día de hoy, donde nos comentaban un poquito de lo que ha significado estos primeros meses de lecciones, también alguna que otra proyección que tengan ellos para sus diferentes materias. Algunos dicen que van bien, otros pues que tienen que recuperar una que otra materia para pasar de nivel, aunque sí concuerdan todos en que este tipo de actividades que abre el Liceo Fernando Bolio Jiménez, pues ayudan mucho a la unión entre los diferentes compañeros. De ahí, una oportunidad para demostrar lo que podemos hacer, que de ahí, con hoy, es la primera vez que puedo venir hoy con la bici, pero aquí con todos mis compañeros andando, podríamos demostrar un poco de esfuerzo. ¿Cómo estuvieron estos primeros seis meses de lecciones? Estaban muy buenos, me encantan. ¿Ya después de vacaciones cómo va? Al menos usted en la proyección suya para pasar. Ya, y poner un poquito más. ¿Una rojilla por ahí? Sí. No sé, me parecen importantes porque el colegio así va creciendo cada vez más y ya. ¿Estos primeros seis meses de lecciones cómo los ha visto en su caso? Muy bien, gracias a Dios, porque es una oportunidad que me dio a mis papás, así, ¿entiendes? Es la información que tenemos desde el Liceo Fernando Bolio Jiménez, ya oficialmente inaugurado el periodo de vacaciones. Serán en total dos semanas de descanso para todos los estudiantes para reintegrarse nuevamente ya a la segunda mitad de este proceso educativo. Yo regreso al estudio, es en este noticias, donde ustedes tienen más información.